Yo vine a esta función, no por el señor Apegón, yo vine por el galeno del mar, porque le estoy dando una probadita de lo que se acerca aquí en Caos. Una gran sorpresa, y ahí va a haber una repartición de lo que ya quieran saber. Estamos abiertos a cualquier oportunidad que nos dé, y si la acción lucha libre no la va a dar, qué mejor en esa empresa, para así partirnos todo lo que se llama, el señor Apegón. No sé que tenía sangre estaca en su cabeza, no sé qué es lo que le pasaba por su mente, pero gracias a él perdimos esa batalla, andaba muy distraído, no sé qué tenía, pero perdimos la batalla por culpa de tantas interrupciones que iba, pero bueno, hay que respetar, ¿no?